Música Llegó el momento de presentar Lo Nuevo de los Nuevos Grupos Nuevos Se llama Los Juegues Con mi amor Venga sabor Lujo La media Música Viva de no es Disco nuevo, tema nuevo Venga sabor Ya llegó mi madrina Única Hoy los saludamos Para la tigresa Media Venga sabor Lo Nuevo de los Nuevos de Berendita Records El famoso Madre 2 Ven A Tony Martínez La mera mera La mera chamera Nacional son de rock Oye Más, 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 Mación Latino Solo por música Dice México Reconocido Por su ángel de independencia Andisco Reconocido por sus flores Y de Antija Puebla Reconocido por sus malditos Y de Antija Puebla Ese Vicky Peluchito Ese Junior Para Vicky Ese Junior Y la tigresa Y todas las malditas Las odiadas Levin y Jersey Elizabeth y Jersey Todos los chamatos locos de la 22 Ese Chacal Esto lo dice Cafeteros A tuya tempa Pasionazo perro Más, 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 Mación Latino Para la pequeña Lulú Y el cuchillo sin amor Como dice Véganos Dice de Brooklyn salimos En New York si llegamos Pasión Latino Sonido Champaó Siempre que apoyamos Champaó Pasión Latino De corazón De corazón Eso lo dice En ocasiones Porque los cabrones Toda la champamanía Presente Brooklyn y New York Pasionazo Petrón Pas, más, 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 pasión Latino Los nuevos de los nuevos De Bredita Records El famoso 9-2 Dice saludos Para la La mera papa de niño Charlie Ruiz Javier Luna Miguel García Hasta Los Ángeles, California Eddie Cruz Y famoso Jasper De parte de la pequeña Lulú Desenado A Sonido Fantasy Hizo 31 aniversario Lo dice Cuchillos y la voz Pasionazo Perrón Pas, más, 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 pasión Latino Dice Un mamazo Perrón Para toda la banda Sin nombre Dice para Chelelo Es Pirolí A San Los Ángeles, California Lo dice el piojo mayor En todas las diversidades rosas Pas, más, 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 pasión Latino Para Móniguel Y la tigresa Pas, más, 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 pasión Latino Para Móniguel y la tigresa Pas, más, 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 pasión Latino Pas, más, 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 pasión Latino Pas, más, 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 más Ese pancito, hasta Chololita la bella, pero que bella, Simón, para cafeteros, cabiesos, ese güero, ese chacal, cachorro, para burra, venga sabor, para gloria, chocos, diablos, peruchitos, y tigre, ese chivo, venga sabor, arriba, ese lagoso cuervo, y al tigre, eso, barrio trece, las locos, peteros, y al tigre, siempre para siempre, chamamaría, eso lo dice, la tigre, chamaco de la veintidós, presente, pasionazo perrón, oye, pas, 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 pasión, latino, Como dicen, para la pequeña Lulú, que baile Lulú, que goce Lulú, carco chido, sin amor, venga sabor, hoy los saludamos, para Juanito Olay, para tu chamba José, venga sabor, solo con mis amigos, de ese destino y con Juan Dí, el bandizador, sonido por su latino, Lulú, que goce Lulú, que goce Lulú, Que te paso, que te paso Lindo sabor Para Chino Dales Pasionazo, perdón Pas, 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 pasión Latino Para Fabián Clemente Lo dice la Lulu Así nomás, damas y caballeros Lo dejamos de las buenas manos Nada más y nada menos Sonido fantaseo Así que pues damas y caballeros Recuerden como todos los domingos Ahora si, nada más y nada menos En la coronita En la coronita Night Club Si señor, así que pues damas y caballeros Lo vamos a dejar en las buenas manos A mi compadre Sonido fantaseo Aguas, ábrase cabrones que llegó Papá, llegó el fantaseo